En la oscuridad, la soledad, la ansiedad Un pasado que te controla, el corazón llora Aguanta un poco más, ya verás que llegará tu paz Un rayo de sol cruzará tu ventana, solo espera el mañana Mientras tanto, levántate, si estás triste, escríbeme O dame una llamada, esta prueba será superada Aquí estaré, por tu vida oraré, siempre te recordaré Que tú eres la niña de sus ojos 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 La niña de los ojos de Dios La niña de los ojos de Dios La niña de los ojos de Dios Sé que no es fácil, yo sé que duele Que a veces no quieres vivir Todo es tan frágil, deja que te consuele Cuenta conmigo, voy a estar aquí Tan solo resiste, respira Todo lo que dice la depresión es mentira Tu propio corazón contra ti conspira Pon la mira en el amor que nunca expira Este tiempo tan pesado, se quedará borrado en un rincón de tu pasado Lo sé Dios de ti no se ha olvidado, él te ama demasiado Confía en su cuidado porque Tú eres la niña de sus ojos 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 La niña de los ojos de Dios La niña de los ojos de Dios La niña de los ojos de Dios Cuenta conmigo Resiste, respira Redimidome Recuerda que tú eres La niña de los ojos de Dios